Un chata, que no he tomado un chata para mucho tiempo En el observador Ahora vamos Ahora vamos a buscar algo como ellos Hola, ¿cómo están todos? Soy Nina Japonesa Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Aquí estamos en Los Ángeles California, Estados Unidos Aquí estamos en Corea Estamos en Corea Y ahora vamos a comer Pupusas salvadoreñas Que yo tengo mucha hambre No he comido Pupusas ausénticas Para como Un año o algo así Sí, he comido las pupusas Yo cociné a mi misma Las pupusas en la casa Y también yo fui a Pupusarias Pupusarias En Japón Pero mira, es diferente Muy diferente, ¿no? Creo que me encanta comer pupusas de arena de maíz Porque las pupusas que he comido en Tokio Y las pupusas de arena de arroz Que no hay No hay arena de maíz en Japón Lo que me hace muy difícil Es que hay demasiadas opciones Estoy quedando en Corea Así que yo puse el mapa de Google Pupusarias Acerca de mi Y tengo como que Trente, cuarenta opciones Solamente en Acerca Esto muy increíble Por ejemplo En Japón Tenemos como solamente Dos pupusarias En toda Japón En Ciudad de México Creo que yo he visto como Una o dos o tres pupusarias Acá hay demasiadas Muchas pupusarias Creo que ya todo el mundo sabe Pero... Si ustedes son nuevos para mi canal Soy minera japonesa Y yo soy amante de Latinoamérica Había un tiempo Yo estaba viviendo en El Salvador Y ahora Después de Los Ángeles Voy para El Salvador De nuevo Después de un año No me voy a quedar Para vivir allá Esta vez pero... Si quiero visitar Voy a visitar El Salvador De nuevo Porque yo tengo mucha Querida saber Que tal el país Después de un año Porque yo siempre estoy viendo En redes sociales Que está cambiando mucho He escuchado Hay como Biblioteca En el centro De San Salvador Hay oficina de Google ¿Cierto? Y también Recientemente MrBeast Hizo muchas casas No he visto el video Si Después de un año Creo que muchas cosas Están cambiando Así que quiero ver Este cambio Si En el camino Al El Salvador Yo decidí Para quedarme En Los Ángeles Que a mí me encanta Los Ángeles Y ahora Ando buscando pupusas Y de verdad Como yo estaba diciendo No sé cuál voy a comer Porque hay muchas opciones Si Y Quiero ir a algún lugar popular Quiero ir a algún lugar Que tenga muchas opciones Cerca de mí En Corea Town Ahorita camine Como que Dos minutos Y encontré Una Pupusaria Ya Si Iba a irme A más para allá Pero ya vamos a ver Que tal este lugar Este lugar Tiene un review De 4.0 Y 200 reviews Si Otro Cada vez es bueno Pero No puedo comer Dos cenas Si Solamente puedo comer Una cena Así que Voy a Voy a seguir caminando Voy a seguir caminando Voy a seguir caminando Para otra pupusaria Que tengan 700 reviews Y 4.2 Estrellas Family deal 28 dólares Para 10 pupusas Hay muchas pupusas Cierto Este es Una pupusaria Que si Esta abierta Cada vez es Por que no hay gente Quiero ir Pero Mira yo decidí Para irme a más lejos Vamos a ir más lejos Más para allá Allá Hay otra pupusaria Que tenga 5 estrellas Pero tiene solamente 6 reviews Si Creo que es muy nuevo No es muy grande No sé qué Vamos Para más para allá Sí Ando caminando En Corea Taume No es mi primera vez Estar en Los Ángeles De verdad Es que yo estoy acá Muchas veces Sí Porque siempre hay Muchas conexión De avión Para Latinoamérica Lo que a mí me gusta más De Los Ángeles Es que tengan Pradas Y que a mí me encantan las Pradas Y también Tiene una cultura muy internacional Y también muy latino Como yo soy una persona amante De Latinoamérica Que más tengan como cultura latina Más me encanta la ciudad Por ejemplo Me gustaba mucho de Miami Sí Miami y Los Ángeles son muy internacionales Que hay un lugar Pueblo 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 Latinoamérica No sé qué Mira Este Como muy latino No? Leche Con Arroz Pueblo 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 Sí Sí ¿Qué pasa en Los Ángeles? Que nadie va a caminar Nadie está caminando Yo soy casi única persona Siempre estoy caminando 15 minutos caminando, yo creo que no es mucho 15 minutos es nada Es una lavanderia muy grande Yo estoy en esta iglesia, yo estaba aquí Andaba acá Sí, yo estaba morándome No más para allá Cuando yo estaba aquí en Los Ángeles, última vez Porque yo recuerdo Huele muy rico, huele muy rico en este lugar Estos fire escapes son muy de como de Nueva York Última vez cuando yo estaba esperando para un bus en estación en Los Ángeles Escuché, ¡Nina, Nina! Y yo como que, ¡Hola mis amigos! Y eran mis seguidores Y ellos me llevaban para su casa y comíamos pupusas Sí, yo tengo muy buena recuerda con ellos Pero después Yo me perdí su WhatsApp Porque una vez yo perdí todo el contacto de WhatsApp Y también de ellos Y también de ellos Esta vez porque voy para Los Ángeles de nuevo Pensaba contactar a ellos Son los salvadoreños Vivían en Los Ángeles Para comer pupusas o algo Sí, pero porque perdí mi contacto de WhatsApp No podría Así que si ustedes están viendo este video Por favor contáctenme en Instagram Porque no tengo su WhatsApp ya Tengo un video sobre esto Grabado con ellos Como hace un año Yo he escuchado Un coreatán Un pueblo coreano Puede ser un poquito peligroso en la noche Así que en la noche no me voy a caminar Mira, se venden asadas Fries Asadas nachos Asadas chees Sope 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 ¿Una sopa o qué? ¿De dónde es esta comida? No sé Claro Creo que estoy viendo una horchata Horchata Noé tomaba horchata para mucho tiempo Mucho tiempo No hay unی Dinero env entails Dinero en Dios Dinero envia hace español En español Dinero env송 Y también cuando hay como dinero envío, significa que hay muchos extranjeros en esta área Vamos para comer Acá es pueblo coreano, aunque hay muchos españoles, pero acá estamos en pueblo coreano Puedes encontrar muchos de coreanos acá, porque estamos en pueblo coreano Y también comidas de coreano, mira todo está en honger Ay, me olvidé Tomaba las clases del idioma coreano para medio año Y yo no recuerdo nada de nada Y también hay pueblo japonés, como yo estaba diciendo Lo que pasa muy bueno sobre los latinos es que latinos son todo Hay muchos latinos en todos los lugares Porque Japón es una isla chiquitito y también Corea Latinoamérica es como que grande Aunque estamos aquí en pueblo coreano, hay muchos latinos Ya llegamos Si, si no empezaría a encontrar el mapa de Google Lo que tenga más reviews acerca de mí Se venden las papayas Hay mucho todo el tiempo que no he comido papaya Porque no hay papaya en Japón Que no hay Sí, vamos para acá Este es un restaurante medio grande, ¿no? Está abierto Está abierto Hola Hola ¿Se venden con grisa? Para comer Sí, sí, sí Para comer Para comer, gracias ¿Quienes arriba? ¿Puedo grabar? Sí, gracias Camisa, arriba Hay un partido de Colombia y Uruguay, es cierto No tiene más gente Hola 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 Mira, sí, una persona Hola Estoy pensando A ver ¿Ahora? Ah Tal vez Creo que voy para abajo Porque Sí Estos están viendo el partido Vamos a comer Ah, también acá Pues Me da igual Vamos a comer acá Huchata en Jamaica Tamanito Huchata Que no he tomado huchata para mucho tiempo Ok Ok, huchata, vamos a tomar En restaurante Desajando que ya Este momento de tiempo diferencial Ayer llegó a Los Ángeles Ahora es 5 de la tarde Y todo lo que yo estoy Es solamente dormir 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 Porque hay muchas Diferentes Tiempo Japón y acá Vale, ¿Qué tiene? Yo soy Breakfast ¿Desajano? Tal vez no Porque no estamos en tiempo Desajano Ah, mira, el desajano tiene Pusas Qué interesante Gracias ¿Qué tipo de huchata es? Huchata de Coco Salvadoreña De Morro Ah Hola ¿Qué tipo de huchata me gusta? Sí Gracias Hola Huchata de Morro Sí Cuando yo estaba en México Creo que yo tomaba Huchata de Coco Era muy diferente Huchata de Pomo Yo pienso que hay muchos salvadoreños acá Porque el geográfico es muy cerca Un besito Un besito ¡Mmm! ¡Muy delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quién es a Toru también? ¿Quien es a Toru? ¿A Toru de piña? ¿A Toru de erote? ¿Dónde está Toru de marayón que a mí me gusta mucho? Pero sí, ¿no? En serio, es muy delicioso Cuando estamos viviendo en el Salvador Siempre ¿Qué necesitas tomar? Ochata Ochata, agua Para mí, yo sé más que sabe ochata Que Coca-Cola Ahora vamos a buscar algo que tomamos Me encanta Platanos Entonces No sé, sabía que Platanos no existen En Japón solamente es malo Y... Platanos fritos Quiero pupusa ¿Dónde está pupusa? ¿Dónde está pupusa? Queso con frijoles De vueltas mixo de queso De frijoles Queso con roco Sí, sí, sí Edible flower Lo único es una flor, ¿cierto? Ayote ¿Queso? ¿Dónde está? Ajo Que me gusta ¿Por qué? Arroz Creo que la harina de arroz Es más caro Pensaba que la harina de arroz Es más barata Porque es más... No sé, en Japón no hay harina de maíz Entonces para mí, harina de maíz son más importantes Vale Voy a hacer... Espera, ayote? Es zucchini? Yo no sabía, ayote es zucchini En español Chicharón Queeen Voy a hacer queso con roco Y ayote y queso Hay más tiene carne Asada, carne Milanesa ¿Tenía milanesa en el Salvador? Milanesa es lo que yo he comido en Argentina Y no en Uruguay ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! Creo que yo conozco esto Pero no estoy seguro Queso de banana Una ayote queso Y una de queso con roco Queso con roco ¿Queso? Todo Mientras estamos esperando para la ciudad Vamos a ver ¿Qué más tienen ellos? Tienen marisco seafood Que me encanta A mi papá de marisco No sé si hay Tal vez hay, ¿no? ¡Ah! Mira, diferente Tal vez este es sin crema Y mira, este ¡Ah! No sé si hay ¿Cómo se llama? ¿Nuca duoro? ¿Nuca algo? Eso es cierto 51 Chate de todo Ok Ok No era Nuca algo Hay una comida se llama Nuga Nuga ¿Cierto? ¿Qué tiene acá? Cáctel Cáctel de marisco Cáctel de camerones Me gusta mucho Cáctel de camerones Vividas calientes Café o té Chocolate con leche o agua Leche ariente Ator de erote ¿Dónde está? Ator de marañón Sí, hay Ator de marañón Rápido Mi vecino rápido Yo quiero tomar Ochanas Y Ator de marañón Mira, están Ordenes adicionales Chicharrones Solos ¿Puedo hacer Un poquito y por ti? Chicharrones ¿Cierto? Agacate Cervezas Esto puede No sé Precioso Lo que pasa es que Yo no he visitado El Salvador Para un año ¿Sí? ¿Por qué? No he visitado El Salvador Por un año Aunque me gustaba Bien Vistar Eso es otro video Eso es otro video Que yo he subido hace 10 Hace como semanas El título era Regreso de El Salvador Después de un año Porque estaba evitando el país Este es otro video Entonces yo no he visitado Para El Salvador Por un año Y Yo no me recuerdo mucho Sobre ¿Cuánto era allá? ¿Cuánto cuesta Las comidas allá? Sí Que lo que me recuerdo Es que Cuesta Era como Un dólar Y algo ¿Sí? Divuértase Esto Esto ¿Esto? Divuértase Yo pienso que Lo más barato Era Si es como que Torres Para un dólar Es algo Muy económico ¿No? Torres Para un dólar Porque yo he visto Otro youtuber Estaba haciendo un tiktok Sobre Porque sería Lo más barato De El Salvador Y Él estaba comprando Cuatro Para un dólar Sí Es muy barato Es muy barato Porque normalmente Por un dólar Es muy barato Para un dólar Un dólar Y De queso Sí Yo recuerdo Tiene que Estar para un dólar Eso es como que Un dólar No cuatro ¿Sí? Ah Ahora Ahora Sí, 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 sí Poquito Estoy recordando Como era Sí, sí Gracias Una pregunta ¿Aca viven la gente salvadoreña O Son latinoamericanas? Ah Nada más Tienen aquí Pero acá Si viven Pero por aquí Acerca Al redor Ah Acá hay que decir Sí Dos estudiantes De El Salvador ¿Están visitados aquí O americano? Sí Sí Visitan americanos También de Corea Ah Corea ¿Están visitados en Corea? Ah Sí Sí Ah 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 Porque hay muchas cosas Sí Sí Pero sí Siempre vienen atrás Ah Dicen que están buenas Ok Yo le confío Gracias Ok Está muy caliente Está muy caliente Sí Sí ¿Vale? Gracias Gracias Salsa 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 es un poquito complicado para hacer ¿No? Porque Cocinaba salsa En la casa En Japón Y mi mamá Estaba como sorprendida Que esta salsa No vaya a ser fácil Sí Tenemos que Tirar Tomates Y todo Tadán Buscas con cuchillo y tenedor Ok Vale Yo tengo dos opciones Comer con mano O Comer con cuchillo y tenedor Tal vez Ahora comemos Yo quisiera ver que ellos se están cocinando como así Y yo les digo que Si puede pasar Mira Tal vez que tal vez no Y me dijeron que no Porque eso tiene que como que preguntar al dueño De la fotografía Y todo el mundo está acá Y que yo entiendo claramente Los videos no estaban en tiempo reales Pero ahora sí Ahora sí está en tiempo reales ¿Ven? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a comer No sé si yo puedo agarrar esto con mis manos No sé si yo puedo agarrar esto con mis manos Hola Está muy caliente Está muy caliente Así como me gustan mis pupusas Más emocionas Más emocionos Es muy delicioso Es que es muy delicioso En serio es increíble con chacopi con chacopi hace 3 años no sabía existencia de frutas y cuando llegó a El Salvador yo fui investigando quiero que pueda comer en El Salvador y dicen las frutas y comí frutas la primera vez y desde entonces me gustaste mucho cuando no conoces con ciudad o país siempre yo pregunto para recomendaciones recomendaciones ok yo puedo comer pero yo comí frutas ahora yo tengo presidencia me gustan frutas queso muy caliente queso con rurroco queso con ajo todavía falta comer ajo pero tal vez esto voy a comer en El Salvador y mira un poquito diferente es más verde y aquí está verde un poquito más oscuro hay ay no ay no eh me gusta quemaron ¿Cuál es el suceso? ¿Cuál es el suceso? ¿Cuál es el suceso? ¿Cuál es el suceso? ¡El suceso! La sucesa que yo he cocinado en Japón es muy diferente de este suceso Muy diferente Diferente por favor Suceso japonesa es diferente de suceso americano Muy diferente ¿Cuál es el suceso? ¿Cuál es el suceso? ¿Cuál es el suceso? Ya me llené ¡Silpa satisfecha! Todavía ando tomando mi uchata No estoy segura Pero me siento que esta tupesa era más grande Que yo recuerdo Lo que yo he comido en El Salvador Creo que era un poquito más grande Pero no estoy muy segura Porque mirad Un año yo no he visitado el país Se venden pupusas acá Y burritos es como que Todas las comidas Doradas Latinoamericanas están mezclas Milutias No sé qué es milutias Entonces 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 Aquí dejamos el video Me gustaban muchísimo las pupusas Y estoy satisfecha Que yo podría comer pupusas de queso con loco Que a mí me encanta Ojalá podemos comer pupusas de ajo En El Salvador O tal vez otro día Tal vez voy para otra pupusaria No sé Entonces muchísimas gracias por acompañarme otro día En Los Ángeles Y no sé Y espero que ustedes les gustan este video Nos vemos pronto Chiquitos Ahorita le mandé a mi mamá Que yo comí pupusas Y ella está diciendo ¿Esta es pizza o pupusas? Porque es muy grande Lo que me gustó para ella Era chiquitita Es como que tres veces más grande Ella está confundiendo Si es pizza o pupusas Cosa lo más salvatoreño No sé si es salvatoreño o latinoamericano Pero... ¿Sabes este es cosa salvatoreña o cosa de latinoamerica? Cosa de latinoamerica Tenta la mega gracia